Conectarse el día de hoy a este webinar. Veo que nos hemos comentado. ¿Un webinar de la web? Ah, yo pensé que estaba haciendo. Por favor, silencien los micrófonos si pueden y la cámara. Así, digamos que podemos tener una interacción más amena por el chat. Por aquí les voy a escribir a todos. La idea es que podamos interactuar a través del chat. Todos podamos, me puedan enviar allí comentarios, preguntas. Yo voy a estar tratando de que haya preguntas y respuestas a través del chat. Y bueno, para hacer esto un poco más dinámico, es una hora. La idea es hablarles del tema de compras, del tema de procurement. Es un tema que está muy fuerte, muy de moda últimamente. Y cómo aplicarlo a estas tendencias o a esta situación que estamos viviendo todos. Con el tema del COVID. Digamos que hay una interrupción en los mercados. Todos tenemos cierto tipo de incertidumbres actualmente. Pero, bueno, hay que sacar lo mejor de cada uno, digamos. Y hay que valerse de herramientas, ¿no? En este caso nos vamos a ver herramientas para poder mitigar esta contingencia desde el área de compras. Bueno, me presento. Mi nombre es Fernando Tascón de nuevo. Yo tengo, yo soy certificado en el área de compras. Tengo una experiencia bastante larga en el tema. En compras y aprovisionamiento, en procurement. Yo empecé con el Departamento de Estado en los Estados Unidos. Con este tema de compras. Ellos fueron mi escuela. Aprendí con ellos cómo manejar todo el tema de adquisiciones para manejar el dinero de los impuestos de ellos en Colombia. En el tema bilateral. Los que se acuerden o los que no lo conozcan se llamaba Plan Colombia. Con mucha, tenía mucha, en Plan Colombia tenía mucha discusión. Todo el mundo hablaba porque era positivo, negativo, a mi juicio. Era un dinero que llegaba a Colombia para ayudar todo el tema de, en esa época, del narcotráfico. Pero era basado en los impuestos de los ciudadanos de Estados Unidos. Entonces, era un tema muy delicado. Y ellos tenían unos manejos de ese dinero muy estrictos en las auditorías. Y digamos que esa fue la escuela. Entonces, quiero compartir con ustedes esos conocimientos. Que podamos ver un temita que se llama el modelo de posición de aprovisionamiento. Que es donde podemos aprender a planear un poco el tema de adquisiciones de productos o de servicios. Pero a partir de ahí vamos a poder generar estrategias en nuestra compañía o en nuestra organización. O los emprendedores que tengan preguntas con mucho gusto también. Las pueden hacer a través del chat a medida de que vamos avanzando. ¿Vale? Como les decía, la situación global, en todos los encabezados de prensa, vemos el COVID, ¿no? Cómo está afectando la cadena de suministro, cómo está afectando la logística y el mercado. Digamos que el mercado está, como decimos, en Colombia media máquina. Y los que manejamos compras, vemos como algunos proveedores o están cerrados o están manejando los despachos muy lentamente. Y las compañías no tienen liquidez, ¿no? Entonces, ese es el tema que nos trae hoy. Y podemos, digamos, digamos que apurar el tema con nosotros, con esta estrategia. En un mundo global, la cadena de abastecimiento está siendo afectada, como les he dicho. Aquí tenemos más encabezados de prensa que quiero mostrarles, pero quiero enfatizar en la importancia del área de compras. Es algo que he aprendido con los años también, ¿no? Compras en las organizaciones es un área que puede aportar muchísimo en este tipo de crisis. ¿Por qué? Porque nosotros podemos manejar el tema de ahorros desde la adquisición de los productos o de los servicios. ¿Sí? Los productos que compramos para ser transformados en un proceso productivo o los servicios que compramos para ser comercializados tienen una negociación desde un principio, ¿no? Unos términos de entrega, unos términos de pago que compras, si adhiere valor a ellos, puede llegar a aportar valor al final de la cadena. Es lo que quiero que ustedes vean en una estructura de costos como la que muestra en esta diapositiva. La diapositiva muestra una estructura típica de costos de una compañía de producción, donde la materia prima representa el 60% de los costos. ¿Ok? Es un ejemplo muy básico. La idea es que esto les sirva a todos, como les había dicho, a los emprendedores, a los miembros del departamento de compras, de logística. Aprovecho para preguntarles y me pueden responder por el chat de qué áreas trabajan ustedes. Si hay personas que trabajan en el área de compras, fabuloso porque van a reforzar sus conocimientos. Si hay personas del área financiera, si están en auditoría, ok. Trabajamos muy de la mano. Sí. Marisol. Y si estamos, si somos emprendedores, estas estrategias que vamos a ver, esta metodología también te va a servir para manejar los costos de tu compañía. Para que si estás empezando como emprendedor, sepas que si tú pones atención al tema de adquisiciones desde un principio, desde raíz, al final tu utilidad se va a ver beneficiada. Ok, tenemos compras, compradores, qué bien. Inventarios, muy bien. Instruidora de materiales en construcción, ok. La construcción, muy bien. Área administrativa, ok. Todos muy involucrados. Vendedores de insumos. Los vendedores, la mayoría de compradores que yo conozco muy buenos han sido alguna vez, han trabajado en ventas, ¿no? Gente que tiene los dos perfiles muy buenos negociadores, conocen ambos lados del negocio. Y es algo que yo promuevo mucho, ¿no? Tener un conocimiento comercial, saber cómo se va a comportar el vendedor, saber cómo negociar. Entonces, los vendedores tienen un perfil que, si quieren meterse al área de compras, tienen mucho futuro. Institución educativa, ok. Compras es un área de la cadena de abastecimiento que aún no tiene como tal una profesión o una carrera como tal o una especialización. Pero es un área que está creciendo a cada día. Digamos que las personas que saben del tema de compras, que sabemos del área de compras es porque tenemos experiencia, nos tratamos de preparar. Pero tú vas a encontrar perfiles de todo tipo, ¿no? Financieros, ingenieros, administradores. Ok. Compras internacionales, compras de mercancía. Perfecto. Con esta metodología vamos a aprender a optimizar o a crear una estructura para generar estrategias. Más en este momento del COVID. Ok. Esta diapositiva, les quería mostrar cómo en una estructura de costos, si hay una gestión de compras exitosa, solamente con negociar mejor una materia prima. En la anterior la teníamos en 60 y aquí la bajamos a 54. Ese ahorro que tú hagas en un principio para negociar materia prima lo vas a ver reflejado al final en una utilidad adicional. Y ese es uno de los KPIs o de los indicadores que normalmente compras tiene, ¿no? Es ahorros, ¿sí? Normalmente es gestión, o sea, que los pedidos lleguen a tiempo o al tiempo que producción lo solicitó. El otro es ahorros, que es lo que más quiere ver el financiero, que normalmente yo sugiero que el área de compras dependa de la parte financiera más que de la parte logística. ¿Por qué? Porque la parte logística va a querer que todas las compras lleguen rápido sin importar cuánto cueste. Y el área de compras está hecha para que cuide el dinero de la compañía, para que cuide los costos. Por eso, en el momento de negociar materia prima o de negociar un servicio, lo ideal es que se vean esos dos factores, ¿no? Entrega y costo. Y esta es la perspectiva del área de compras que yo también promuevo mucho y es que seamos menos transaccionales, ¿no? Cuando yo empecé en este tema, era un muchacho que me pasaban listados en Excel de 100, 200, 1000 ítems y que tenía que empezar a comprar. Muy transaccional, ¿no? Tres cotizaciones, la más barata, sale. Tres cotizaciones, la que menos tiempo entregue, sale. Pero no teníamos una visión táctica, ¿no? Con el tiempo empezamos a crear ya una visión más táctica del negocio. Se va ganando o con experiencia o si estás nuevo en una compañía, trata de ubicar los archivos históricos de pedidos. Si la compañía o la organización no tenía área de compras, habla con la gente del área financiera, de contabilidad. Ellos deben tener históricos de gastos. Convéncelos de que tú necesitas acceso para ese listado para que puedas ver cómo se comportan los pedidos de la compañía. Normalmente en una compañía, no sé, compras no maneja todas las adquisiciones del negocio, ¿no? Cuando es una compañía grande. Compras está normalmente enfocada a una de las áreas del negocio. En algunos casos lo dividen en áreas directas, en compras directas e indirectas. Las compras directas están enfocadas a las compras que están relacionadas directamente con el bien o servicio que la compañía produce. Y las compras indirectas son todas esas compras que están alrededor del core business, ¿sí? De la cadena productiva. O sea, si nosotros producimos electrodomésticos, pues compras directas van a comprar todo lo que está relacionado con esos electrodomésticos. Las partes, los circuitos, las ruedas, etc. Y compras indirectas van a estar relacionadas con todo lo que soporta ese negocio. ¿Qué quiere decir eso? Compras de mercadeo, compras de todo lo que tiene que ver con administrativo, ¿sí? Los arriendos, ¿sí? Los servicios, todos los servicios que tome, por ejemplo, el área legal, el área de recursos humanos. Esas son compras indirectas. Entonces, mi sugerencia o mi reclamo es que se vuelvan más estratégicos, menos transaccionales, para que puedan tener una gestión mejor y manejar situaciones como la de ahora, ¿no? Ahora compras tiene que sacar la cara, ¿no? Tener mejores proveedores, tener mejores ahorros para que nadie tenga que ser sacrificado o enviado a la casa, sino que al lograr el abastecimiento de la compañía para que pueda producir y si puede negociar a buenos precios, fabuloso. Entonces, ¿cómo voy a salir a comprar ahora? ¿Cómo vamos a salir a comprar? ¿Cómo vamos a empezar ese análisis de compras? Tenemos listados normalmente grandes en compras. 100 artículos, ¿sí? 5 mil o 20 mil referencias. ¿A alguien le suenan esos listados? Seguramente a los que trabajan en compras. O a los vendedores, sus referencias. Que la compañía produce o que la compañía comercializa. Son listados largos, ¿no? ¿Por dónde empiezo? Y vamos a tomar uno por uno y empezar a comprar cada uno con un proveedor diferente, ¿no? Normalmente los vamos a agrupar por categorías. Y una vez los agrupemos por categorías, vamos a revisar qué mercado tiene cada una de esas categorías. Y vamos a diseñar una estrategia para comprar cada una de esas categorías en un mercado diferente. A proveedores diferentes. ¿Vale? Entonces, uno de los principales retos es ese. Pongo el ejemplo de Airbus. ¿Por qué tienen para una aeronave 4 millones de piezas? ¿Sí? ¿Se imaginan el departamento de compras con 4 millones de piezas? ¿Por dónde empiezan? Provenientes de mil proveedores. ¿Vamos a hacer evaluación de proveedores para mil? ¿Cómo lo hacemos? No vamos a hacerlo para todos. Hay que priorizar. Hay que priorizar por qué piezas vamos a empezar. En 30 mercados. Ok. Ahí detrás de eso tuvo que haber habido un análisis para saber por dónde empezar. Para ese análisis vamos a usar el modelo de posición de aprofisionamiento. Es un modelo muy útil que se usa en el área de compras y en algunas áreas similares. ¿Sí? Consta de dos, tiene dos ejes. El eje X, donde vamos a poner los gastos. ¿Sí? ¿Cuánto van a costar las cosas que vamos a comprar? Repito el tema, por ejemplo, para emprendedores. Si tienes una matriz pequeña, un listado pequeño de las compras que necesitas para calcular la rentabilidad de tu producto, ponlo en esa matriz. ¿Sí? Si tienes unos listados grandes y extensos, sectorízalo por sectores o por proveedores y lo vas poniendo acá. Ya te voy a mostrar cómo. El eje X, vamos a poner el gasto. Aquí menciono la regla de Pareto en el eje X, ya la vamos a ver. Muchos la conocen porque es muy popular, no solo en compras. Aquí me preguntan, perdón, si vamos a dejar un material claro. Sí, y un ejercicio pequeño práctico también. Al final vamos a hacer una sesión pequeña de preguntas y vamos a tratar de hacer una práctica pequeña para que cerremos bien el aprendizaje. En el modelo del eje Y, tenemos el nivel de impacto del listado de compras que vamos a tener. Eje X gasto, eje Y impacto. Esas letras, ¿qué significan? En la parte más alta del eje Y, tenemos A de impacto alto. Es el impacto que tiene el elemento o el artículo o el servicio en el proceso de la compañía. ¿Qué tanto impacta que lo compremos o no? Impacto medio es la M, impacto bajo es la B, larga. Impacto insignificante es la Y pequeña. Vamos a ver de qué se trata el tema. Esta presentación normalmente la graba, educación continua, de licencia, quien va a dar las gracias de nuevo, Andrés López y Óscar. Y ellos normalmente la grabamos y se pone en el portal. Bueno, sigamos con el tema. ¿Cómo realizo este estudio de prioridades? Vamos a tener tres índices principales. Número uno, el gasto. ¿Cuánto nos están costando? ¿Cuánto cuestan estos elementos en el listado que tenemos? Si tenemos un histórico, vemos cuánto cuestan. Entonces, estos tres factores. Gastos, el impacto del artículo, como ya vimos, en la operatividad de la empresa. Y el tercero, que lo vamos a ver también al final de la gráfica, es el riesgo de aprovisionamiento del artículo en el mercado. ¿Vale? Si hay algún riesgo de aprovisionamiento. Y este es un factor importante en estos días. Porque ahora hay muchas materias primas o servicios que están escasos, ¿sí? O que es muy difícil conseguirlos. Porque la cadena de abastecimiento de todos los negocios está a media máquina. Entonces, vamos a tener en cuenta este factor para hacer la matriz. ¿Vale? El primer factor, como les dije, nivel de gasto. Vamos a hacer un ejemplo. Que quiero que vean aquí en las diapositivas. Es una tabla de Excel. Es un listado típico que recibe el área de compras. Tiene 186 ítems. Y está reducido para que lo podamos entender. Entonces, ¿qué les digo? Reciben su listado de compras o tienen su listado de compras. Métanlo en una tabla de Excel. Una de las electrónicas. Y organícelo de mayor a menor. En este caso tenemos. Es una empresa de estéreos, de Bluetooth. Para que seamos específicos. Es un electrodoméstico o un artículo electrónico. Donde tiene diferentes componentes. Y el área de compras. Tiene que realizar las compras de este. Primero vemos que los motores eléctricos son lo más costoso. O baterías. Coges tu listado. El que tengas. Lo organizas de mayor a menor de esta forma. ¿Vale? Al final el gasto anual. Para este caso. Perdón. Gastos trimestrales. Un millón trescientos sesenta y dos mil quinientos. Ok. Aquí es donde le aplicamos el. La regla de Pareto. Este listado. La regla de Pareto. La mayoría la conocen. Para los que no la conocen. Y es la regla del ochenta a veinte. Normalmente. El veinte por ciento. Aplica para muchas cosas. ¿No? El veinte por ciento del. Del gasto. En este caso. Es el ochenta por ciento de los materiales. ¿No? Aplica. La ley de Pareto la usamos no solo en compras. Muchos ya la conocen. Se significa que el ochenta por ciento de las cosas que hacemos. Normalmente tienen el veinte por ciento de. De importancia. ¿No? Algunas. Algunas personas lo ven de esa forma. Pero normalmente es ochenta a veinte. Y en este tema de gastos. Vamos a ver como el ochenta por ciento del gasto. Lo tienen el veinte por ciento de los ítems. Si ustedes ven el listado. Tiene como les dije. Tiene ciento ochenta y seis ítems. Y hasta el ítem número treinta y seis. Es más o menos el veinte por ciento de los ítems. Son ciento ochenta y seis. El veinte más o menos da treinta y siete. Treinta y ocho. Y el ochenta por ciento. Esos treinta y siete ítems. Es en lo que te gastas el ochenta por ciento de tu presupuesto. ¿Vale? Y el resto de los ítems. Que son el ochenta por ciento de ítems. Normalmente te gastas el veinte por ciento del gasto. Entonces. ¿Dónde tienes que orientar tus energías? O tus estrategias de compra. En el veinte por ciento de ítems. Porque representan el ochenta por ciento de tu gasto. Entonces. Ahí es donde tienes que. Ir a ver. Ir a revisar. ¿Qué proveedores estamos usando? ¿Cómo estamos comprando? Si el precio es competitivo. ¿Sí? Si vale la pena usar esa especificación técnica. ¿Sí? Los clientes internos. Involucrarse con ellos. Hablas con la persona de producción o de mantenimiento. O de servicio. Y miras si la especificación técnica que estás usando. Realmente vale la pena pagar todo ese dinero. Por esa especificación. Si hay una similar que pueda costar menos. Entonces. La sugerencia aquí es. Negocia. Y ponle atención a ese ochenta por ciento del gasto. O sea. Esos treinta y siete primeros ítems. Segunda variable de la matriz. El impacto. Como les decía ahorita. Sí. Los tres niveles del impacto. Que es el eje Y. Y su escala. Alto. Moderado impacto. Bajo impacto. Impacto insignificante. Normalmente el insignificante que es cosas pequeñas. Que cuestan poco y tienen poco impacto. Un ejemplo. La papelería. La quincallería. Quiero decir. Los tornillos. Son baratos. Se consiguen en la esquina. Para este tipo de elementos. Te sugiero. Hacer unos acuerdos anuales. Con proveedores. Órdenes de compra. Que sean. Que puedas realizar rápidamente. Que puedas hacer pedidos fácilmente. Para que te puedas enfocar en los de alto impacto. Pero entonces. ¿Cómo vamos a clasificar los ítems en alto, medio y bajo impacto? Ya vimos que el número uno era el gasto. El segundo es el impacto. Entonces. Vamos a tomar nuestra tablita de Excel. Donde organizamos de mayor a menor los elementos. Los ítems. Los artículos. Y vamos a agregarles una columna. Donde tú vas a clasificar. Como comprador. Ojalá. Con tus stakeholders. O con tus. Clientes internos. El nivel de impacto que tiene. Ese artículo. O ese servicio. Dentro del. Dentro del proceso productivo. Donde vas a comprar. ¿Sí? En este caso que vemos. Los motores eléctricos. Ok. Son los más caros. Pero mira el índice de impacto. Es M. ¿Sí? Que es moderado. ¿Sí? ¿Por qué puede ser moderado? De pronto. Probablemente. El nivel de impacto. No es muy grande. Porque se consigue. ¿Sí? Porque tenemos muchos en stock. Entonces. Oh. Si lo compras bien. Si lo compras. Si no hay. Pues podemos esperar un poco. No hay un nivel de impacto. Bastante. Grande. ¿No? Las baterías. Es bajo. El material de soldadura. Insignificante. Altavoces. En este caso. Es alto. ¿Por qué debe ser alto? Estamos comercializando. Speakers. ¿No? Lo principal que es altavoces. Entonces. Esa es la clasificación. Que te sugiero. Hagas con tu. Con tu listado. Gasto anual. Índice de impacto. ¿Sí? Y lo ponemos en la matriz. Con la matriz. Vas a poder generar la estrategia. ¿Cómo se va a ver la matriz? Aquí están los dos ejes. Eje Y. Impacto. Eje X. Gasto. Empiezan a aparecer. Altavoces. Como lo vimos. Impacto alto. Y gasto alto. Baterías. Ok. Costosas. Estaban casi de primeras. Pero el impacto. No es tan alto. ¿En qué. En qué cuadrantes. Tenemos que poner cuidado. A dónde tenemos que negociar. Qué es lo que primero. Tenemos que comprar. El cuadrante número dos. ¿Sí? El cuadrante número dos. Dónde están. Los bienes. Los servicios. De impacto alto. Dónde no tenemos que negociar tanto. O digamos que. Que tenemos que hacer. Las compras prácticas. ¿Sí? Es más. Puedes delegar esas compras. Con tus clientes internos. ¿Sí? Si. Una de las áreas. Por ejemplo. Tienes un área de capacitación. En la compañía. Y necesitan salas. Ok. Haz un acuerdo. Anual. Con. Un hotel. O quien te pueda alquilar. Unas salas. Haz una negociación. Semestral o anual. Y que ellos mismos. Reserven las salas. Por eso. Las vas a ver acá. En la matriz. Con un. Con un gasto pequeño. Porque es pequeño. En comparación a lo que vas a comprar en motores. Y un impacto bajo. Los tornillos y las tuercas. Normalmente son. Están abajo. Porque son económicos. Y son. Y se pueden conseguir en cualquier parte. Si. En tu caso. Por ejemplo. Tienes. Tornillos y tuercas. Que son económicos. Pero son. Pero son. Te impactan bastante. Y no se consiguen. Pues. Va a cambiar la posición. En este. En este gráfico. ¿No? Por eso haces. El estudio de impacto. Esta fase. La llamo yo fase 2. Porque ya involucramos una tercera variable. Que es el riesgo. Y es la que nos atrae hoy acá. ¿Qué riesgo tengo de que este aprovisionamiento yo no lo pueda concluir? ¿Y cómo afecta ese riesgo a la cadena productiva? Entonces. En este momento. Por ejemplo. Para este proceso productivo. El riesgo de aprovisionamiento. Vemos que para los sintonizadores. En este caso es alto. ¿Ok? Tiene un gasto anual importante. Porque está dentro del. Del. 80% del gasto. 30 mil. Pero tiene un riesgo de aprovisionamiento alto. O sea. Hay escasez del tema. Ese es el estudio que compras debe hacer. Gasto anual. Como ven las tres columnas. La primera es gasto anual. La segunda es índice de impacto. Y la tercera es el índice de riesgo de aprovisionamiento. Estos tres factores son básicos. Ok. El índice de aprovisionamiento tiene que ver mucho también con. La ubicación. ¿No? Bueno. Espero que todos se estén conectando. Están conectando. El índice está en Cali. Normalmente el índice tiene también invitados de todas las partes del país. Tenemos. Todos somos de Cali aquí en el chat. Hay alguien de una zona diferente del Valle. Se pueden escribir por el chat. Ellos. Dependiendo de donde estés ubicado también tienes riesgos de aprovisionamiento altos. Depende de donde estés ubicado. No es lo mismo estar en Cali, que Buenaventura está muy cerca. A Bogotá. En Bogotá los riesgos de aprovisionamiento van a ser diferentes a los de Cali. Y la tenemos Cali, Bogotá, Buenaventura, Tuluá, que hay Valle del Cauca. Muy bien. Y Bogotá. Muy bien, Bogotá. Entonces, esos tres índices son los básicos para hacer el estudio de estrategia. ¿Sí? Aquí quise enfatizar en los altavoces, diciendo que hay que otorgar prioridad máxima a los artículos que representen altos niveles de gasto y riesgo de aprovisionamiento. ¿Vale? Con esos proveedores son los que hay que sentarse a negociar. O también otra estrategia es sentarte con tu cliente interno para poder planear esa compra, ¿no? Decirle, hey, probablemente si recibo el pedido, no faltando tres días para que los necesite, sino al menos uno, dos o tres meses antes, pues vamos a poder bajar de ese cuadrante los altavoces, ¿no? Tener de pronto, moverlo hacia la izquierda para un menor gasto o moverlo hacia abajo para un menor riesgo de aprovisionamiento y de suministro. Esa matriz nos va a llevar a clasificar los artículos en cuatro diferentes tipos de artículos para que los generalices, para que clasifiques los artículos que compras, ¿vale? ¿Cuáles son los más complicados? Ya lo hablamos, los más complicados no, los más críticos, es la palabra correcta, o sea, donde vas a tener que realmente... Negociar y donde si logras un descuento, por pequeño que sea del 2, del 5, del 10%, tu nivel de gasto va a bajar y esos son los indicadores que vas a mostrar en gerencia y que van a mostrar ahorro a toda la compañía de los críticos, ¿sí? Por allí, te sugiero que pongas toda la energía, pongas todos tus conocimientos para que puedas tener una gestión exitosa. ¿Qué hacer con los cuellos de botella, que son los que están en el primer cuadrante? Tienen un nivel de impacto y de riesgo alto, o sea, te pueden dejar la línea parada, la línea de producción parada, pero no son tan costosos como los críticos. Entonces, ¿qué estrategias en este caso? Garantizar el suministro y reducir la dependencia, la dependencia de los proveedores. Bueno, los artículos del tercer cuadrante, que son los rutinarios, estandarizar la compra, ya lo hablamos. Para esta temporada, si ya tuvieras un contrato de papelería, solamente te despachan y listo. Son ítems que se consiguen en la esquina, localmente, normalmente, si se consiguen en el exterior, los pueden despachar con tiempo. En estos ítems no debes gastar mucho tiempo. Y en el cuarto cuadrante están los de palanca, o los que llamamos relevantes. Estos ítems no te van a parar la línea, no van a parar tu operación. Tienen un impacto bajo de riesgo, pero son costosos. Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí? Negociar, buscar varios proveedores y simplemente asegurar de ahorrar dinero. El suministro, ok, no es tan importante, pero el ahorro, ahí puedes hacer buenos ahorros porque no corres tanto riesgo. Si no despachan o si cambias un proveedor y el nuevo proveedor tiene una especificación diferente, no van a tener tanto problema como en los críticos. Aquí quiero mostrarles un poco las características típicas de los cuadrantes. Ya los vimos, rutinarios, relevantes. Los de palanca, los relevantes, también les dicen de palanca. Los de palanca, restrictivos, los cuellos de botella y los críticos. Rutinarios, la papelería, relevantes. Te pueden dejar la línea parada, pero no son tan costosos. Los restrictivos, perdón, los restrictivos son los que pueden detener la línea. Y los críticos son los que pueden detener tu línea de producción y son costosos. Normalmente los rutinarios y relevantes son estándar. Los restrictivos, en general, no son estándar, pero podrían serlo. Ahí es donde por eso son restrictivos, porque tienes un nivel de dependencia con el proveedor de pronto grande. Dependes de uno o dos proveedores. Hay que manejarlos muy bien, tener una buena relación con ellos. Y los críticos, ni hablar, no. Normalmente son estándar, son, en tema de maquinaria, son productos hechos por mandados a hacer y con especificaciones propias. Entonces, el proveedor tiene, en parte, gran poder de negociación. Y ahí es donde compras debe tener una estrategia más orientada a poder no depender tanto de ello. Aquí vemos, para rutinarios, los proveedores normalmente son muchos, para relevantes también. En restrictivos, como son restrictivos, pues, dependes de proveedores. Entonces, tienes pocos y en críticos son pocos, ¿no? La idea es que los restrictivos los puedas, restrictivos y críticos los puedas sacar de sus cuadrantes. Nivel de gasto, bueno, bajo, alto, bajo y alto. Y el atractivo para los proveedores es un, es uno de los índices que también hay que tener muy en cuenta, ¿no? Que cuando estamos de un lado o de otro de la mesa, ¿qué tanto, qué tanto poder de negociación tenemos allí? Y aquí les pongo un caso para que me puedan, para que me respondan por el chat. Y les pongo el caso de la bioseguridad. Sí, que está muy, está muy fuerte no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Más que todo para los procesos, bueno, productivos, las plantas donde hay muchas personas trabajando y los procesos de servicio. Y probablemente la bioseguridad antes era un artículo que estaba o en cuello de botella o rutinario o de palanca. ¿Sí? No era, no te iba, no se iba a afectar la producción por eso. ¿Ustedes dónde lo pondrían? Se pueden escribir por el chat. ¿Dónde, dónde, dónde ubicarían los elementos de bioseguridad en la matriz de aprovisionamiento? ¿Y este? ¿Y cuándo sale la? ¿No tiene la matriz? Recuerden que... ¿Allá? Recuerden que los elementos de bioseguridad normalmente no son tan costosos, ¿no? Normalmente como si tienes una planta con maquinaria y materia prima costosa, tienes que compararlo con el valor de la bioseguridad. La bioseguridad no es tan costosa, pero en este momento puedes tener todos tus materiales listos para empezar a producir. Pero si no tienes bioseguridad, no vas a poder operar. Entonces, en este caso, el riesgo de impacto es alto. Pero no son tan costosos. Entonces, yo sugeriría... Ok. Críticos, me dicen. Rutinarios. Críticos. ¿Podríamos operar una planta sin elementos de bioseguridad? ¿Esa es la pregunta? No creo. La ley no nos va a dejar. Entonces, ¿es un cuello de botella? Exactamente. Un hospital sería cuello de botella, porque si vas a comparar lo que valen los tapabocas o los trajes con lo que compras en una clínica, que son elementos quirúrgicos, la comparación es que los quirúrgicos irían a críticos, al extremo derecho de la matriz, mientras que la bioseguridad iría más pegada, como el eje Y. O sea, que sería el cuello de botella. Todo depende de en qué compañía estemos hablando. Y es correcto para quien me escribe que no es lo mismo para un hospital y que depende del objeto social. Es correcto. Pero normalmente, en este momento, por eso es que este estudio de riesgo, matriz de aprovisionamiento, hay que hacerlo al menos cada tres meses para ciertos elementos. Porque puede variar ese nivel de riesgo. ¿Te aconsejo hacerlo para los críticos seguidamente? Para los rutinarios, no. Puedes hacerlo anual, semestral. Pero, digamos que el nivel de criticidad del elemento varía de acuerdo a la temporada. Y los elementos de bioseguridad son un claro, claro ejemplo. Ok, me escriben aquí, Mario me dice críticos, aunque sean baratos, en esta época de incremento bastante el costo y se están escaseando. Es correcto. Mira cómo cambia de una semana a otra un elemento en la matriz. ¿Sí? Son económicos, pero ¿qué pasa? Los precios están subiendo y están escaseando. Entonces, ¿qué hace eso? Siempre va a estar arriba en este momento, en el eje Y, de impacto. Y en el eje X va a variar. Aunque, si eres emprendedor, por ejemplo, y tienes una planta pequeña, pueden ponerse, pueden ponerse costosos para ti en tu matriz. Imagínate, no hay termómetros infrarrojos, lo escribe Mario. Voy a mostrarles una actividad que me la pueden enviar por correo electrónico. Me la pueden enviar y podemos debatir del tema. Voy a dejarles mi correo ahora. Quiero que ustedes la pueden hacer. Es un ejemplo. Los que son compradores pueden hacerlo con sus listados. Pueden sacar cinco ítems. Que piensen ustedes que tienen diferencias significativas entre uno y otro. Puede ser los que ustedes compren su empresa o una que ustedes conozcan bien. Si no están en compras. Que me hablan del impacto ambiental. ¿Es correcto? Y, bueno, quiero que hagan el ejercicio y me lo compartan si quieren. Después de la sesión. Es muy útil. Con esto yo estoy tranquilo y sé que entendieron el tema y que lo pueden poner en práctica. Toman cinco bienes de servicios que ustedes compren o de una empresa que conozcan bien. Esa matriz funciona a todo nivel. Seleccione los artículos. Y los ponen en la matriz pequeña. Ponen el producto o servicio. El gasto anual. Si lo clasifican de mayor a menor. Ustedes definen el índice de impacto. Ustedes, o de acuerdo a la encuesta que hagan con clientes internos. Pueden incluir aún al área financiera. El área de facturación. De pronto algún ítem. Impacta directamente alguna parte de la cadena de abastecimiento. Y el índice de riesgo de suministro. Ese lo pueden hacer ustedes, pero mi sugerencia es que siempre trabajen este tipo de estudios con los clientes internos, con los stakeholders, con la gente que está involucrada en la cadena. Y no dejen por fuera facturación y el área que hacen los pagos, ¿no? Ellos conocen, miran los proveedores. Hay proveedores que son muy, muy queridos para vendernos. Pero a la hora de facturar hay mucho desorden. Los pagos se devoran. Incurrimos en multas. Entonces, hay que involucrar a todas las personas de la cadena de abastecimiento para hacer este tipo de análisis. Aquí hay una pregunta. Me dicen, ¿cómo trabajar con los críticos cuando el proveedor es casi monopolio? Eso normalmente ocurre con los críticos. ¿Qué tipo de estrategias se pueden plantear con esos proveedores? Normalmente con críticos hay que garantizar el suministro, ¿no? Y hay una relación de monopolio, es correcto. Mira, te tienes que marcar o ver el de comprador, ¿ok? Conocer muy bien al proveedor. Desarrollar una estrategia de negociación, ¿vale? Negociar orientado a una relación gana-gana. Nunca negocien para ganarse el negocio, para que el proveedor se descuide y te dé un descuento que no se dio cuenta. Siempre trabajen en una relación gana-gana con el proveedor. Así van a poder tener un aliado, un socio estratégico. Y es una de las habilidades de los negociadores, ¿no? Obviamente dependiendo de la persona con la que vas a negociar, pues tomas una actitud. Pero con ellos hay que tener una alianza muy grande, ¿no? Realmente estás en una relación de dependencia cuando estás negociando un elemento crítico, ¿vale? Estás casi en un monopolio. ¿Qué va a ser? Asociarte con el socio estratégico. Convenios a largo plazo funcionan. ¿Sí? Tener una buena planeación también significa planear, perdón, tener una buena estrategia también significa planear. Planear tus compras para el año que viene, para los cinco años, ¿sí? Hay un factor ahora que a tener en cuenta y es el dólar. El dólar está súper volátil, ¿sí? Y no solo afecta a Colombia, ¿no? A todo el mundo por el precio del petróleo. Entonces, son estrategias que sugiero acordar con los proveedores. Si ellos no, digamos que no se aprovechen de ti, si se van a aprovechar de ti probablemente les vas a comprar una vez. Y cuando pase esto no los quieres volver a ver. Y ellos saben eso. Entonces, siéntate con ellos a hablar. Miren cómo pueden coordinar una tasa, ¿sí? Que sea estable para los dos, ¿sí? Mientras salimos de todo esto. Y ese es el tipo de relación que hay que tener con los críticos, ¿no? Poderte centrar a negociar. Somos socios estratégicos. Yo dependo de ti. Probablemente ellos dependan. Tú dependes de ellos y probablemente ellos dependan de ti. Porque si les estás comprando bastante es porque representas un ingreso interesante. Entonces, no hay que sentarse con ellos a negociar. Bueno. Y aquí viene una parte que quiero hacer énfasis. Estamos en las 5 y 44. Y son las estrategias clave a utilizar en tu compañía en estos días. Y estas son las estrategias que en este momento más podemos utilizar o lo que yo puedo sugerirles. Si ustedes manejan proveedores con los que están hablando diariamente o de los que están dependiendo ahora. Estas son estrategias que pueden usar ahora mismo, ¿sí? Están, no están en orden, pero son importantes todas. Les sugiero que las tengan en cuenta. Estrategia clave en este momento de COVID-19. Promover el flujo de caja. Renegociar los plazos de pago, ¿sí? Hablar con los proveedores. Ey, ahorita no hay dinero en el flujo de caja. Ah, necesito, no puedo pagarte ahora. Dame más tiempo para pagar 30, 60 días, 90 días. No, no va a ser para siempre. Vamos a hacerlo simplemente estacional. Primera estrategia. Promover flujo de caja. Segunda. Gestionar proveedores. Fortalecer la relación con ellos. ¿Qué estábamos diciendo? ¿Que los críticos qué? Que los críticos teníamos que tenerlos muy cerca, ¿sí? Afianzar esa relación, fortalecerla. Tercera. Renegociar los contratos. Confirmar las penalidades. Ver qué penalidades hay y poderlos renegociar. Estamos en una situación atípica, ¿sí? En inglés le dicen a esto act of God. O sea, actos de Dios. Cuando nosotros, cuando, y así se especifican los contratos legales. Esto no lo esperaba nadie. Entonces, es la hora de negociar los contratos. Y ver las penalidades, ver las vigencias. ¿Sí? Un ejemplo muy, muy sencillo es los contratos de arrendamiento. Lo que estamos viendo con la gente que tiene arrendos. Por mucho que la gente se le cumple el contrato, no lo pueden sacar. Este es el momento de renegociar contratos. Si se te van a vencer. Si los precios se van a incrementar ahora. Si los tiempos de entrega iban a haber multas por no entregar a tiempo. Tienes que ser más flexible con el proveedor. Los acuerdos con las partes. Cuarta estrategia para estos días de COVID. Revisar cantidades. Revisen las cantidades que ordenaron en enero. ¿Sí? Los acuerdos que hicieron en enero. Y revisen esas cantidades también con el cliente interno. De pronto el cliente interno ya no necesita todo ese número de artículos que estaba pidiendo. Cliente interno. Trabajar con él muy de la mano. No estar, digamos que en una oficina cerrada y el cliente interno en otra. Reúnanse. Lleguen acuerdos para todo este, para todas estas estrategias. Como el flujo de caja, por ejemplo, con la área financiera, con pagos. Las cantidades, como les dije, con los requerentes, con las personas que les piden a ustedes los artículos. Y como última estrategia, el sourcing y el desarrollo de nuevos proveedores. Es hora de mirar el mercado. Si tu proveedor que te provee esa materia prima para el proceso de ustedes no la tiene, no la tiene completa. Es hora de ir a tocar la puerta de otros proveedores. ¿Sí? Funciona mucho el benchmarking de compañías parecidas. ¿Sí? Por eso es muy útil hacer networking, porque si tienes amigos, compradores en una empresa, hermanas, pues oye, ¿con quién estás comprando este elemento o este artículo o este servicio con el que estás contratando? Digamos que eso puede unir fuerza para que uno pueda negociar mejor con los proveedores. ¿Vale? Digamos que esta, esta, este listado es como el, el logo de la presentación. Son estrategias clave que te sugiero, utilices en este momento. Si eres comprador, tenlas en cuenta todas. Van a ser muy útiles. Vamos a tener unos minutos de, de preguntas. Que voy a leer aquí en el chat, si quieren. Ya hemos hablado de algunas. Les voy a dar mi correo, mi LinkedIn. Les dejé el análisis. Los que quieran que, los que quieran hacer el ejercicio, son cinco elementos solamente, muy útiles. Lo preparan para cinco y luego lo preparan para el listado de ustedes. Me lo pueden, me pueden escribir un correo a mi dirección email. Yo les envío la plantilla y me lo pueden enviar de vuelta y lo podemos discutir. ¿Vale? Vamos a ver las preguntas. Ok, dice, ok. Los comentarios también me hablan de los, de la TRM, ¿no? Ahora es un factor importante para todos. Yo no negociar una tasa fija, sino necesito ajustes con mínimos y máximos para abrir la negociación correcto. Cuando me refiero a una tasa fija, negociarla en el momento, en el caso del dólar, en la compra, es con ajustes, obviamente. No, no, sería una locura negociar una tasa fija para uno, dos, tres meses, ¿no? Ajustarla, pero una tasa fija, digamos, para por temporadas. ¿Sí? Ok, de auditoría me escriben, me dicen, ¿podrían ayudarme con indicadores básicos que se utilicen en sus empresas para medir la gestión de compras? Claro que sí. Normalmente, ¿qué quieren del departamento de compras? Que genere ahorros, ¿vale? Eso tiene el área financiera. Del otro lado está el área logística, jalándote para que te midan por entregas. Para que tus proveedores se entreguen a tiempo. Ok, esos dos, en orden o en desorden. Entregas y ahorros. Y hay uno que me gusta mucho y se llama la capacidad que tenga compras para cada vez abarcar más compras de la compañía. ¿Sí? Normalmente compras, no compras el 100% de cosas que se necesitan en una compañía. Solo compro una parte. Pero a medida que compras va ganando confianza en una empresa, digamos que le van soltando más compras, le van soltando más cosas para comprar, ¿no? Normalmente, por ejemplo, en las corporaciones grandes, el área legal se encarga de negociar sus propios contratos de servicio con sus proveedores. Un logro de compra sería poder lograr que el área legal le entregue la negociación de sus contratos. No somos abogados, pero podemos trabajar de la mano de ellos. ¿Qué significa eso? El día que nos vamos a sentar a negociar, vamos con el abogado. Pero todo el proceso de compra lo puede hacer por que uno. Ok, más preguntas. Para asignar el índice de riesgo de suministro, ¿en dónde se debe tener en cuenta todos los eslabones de la cadena de suministro? Súper válido. El índice de riesgo de suministro se debe tener en cuenta, tú lo puedes tener en cuenta para toda la cadena de suministro. O sea, si vas a vender radios de Bluetooth, lo puedes hacer para toda la cadena. Y si es un proceso muy complejo, tú lo puedes hacer por partes, ¿vale? Normalmente el índice de riesgo de suministro está orientado al proceso final, ¿sí? A generar ahorros al final. Entonces, hazlo para toda la cadena. Y con quién nos sentamos a ver el índice de riesgo de suministro. Bueno, lo hace compras. Pero normalmente debes tener a alguien que es quien te hace el requerimiento. ¿Sí? Hay alguien que lo firma para confirmar que haya dinero, pero hay alguien que lo necesita. Y con esa persona te debes sentar para hacer el índice de riesgo. Otra pregunta. Me hacen y me dicen, recomendaciones de compras para un empresario que redefinió su negocio. Ok, claro que sí. Si redefiniste tu negocio, probablemente, bueno, cambiaste de producto, de servicio, lo que vas a ofrecer. Probablemente cambiaste de proveedores, ¿ok? Toma un listado de los insumos o de lo que estás comprando, lo que afecta los costos de tu producto final. Y aplícale este modelo de aprovisionamiento, este modelo de matriz. Eso te va a decir en dónde vas a tener que negociar más, con qué proveedores te vas a tener que sentar. Y de pronto estás usando mucho tiempo para sentarte a negociar, no sé, insumos que son muy económicos y conseguidos fácilmente. Pero hay que, sugiero hacerla de nuevo. Veo más preguntas y si es posible posponer o reducir compras en moneda extranjera, monitorear el nivel de ingreso versus el nivel de gasto. Claro. Compras está muy ligada al tema final, no al tema de utilidad. Todo lo que ahorre compras en un 1% de compra de materia prima se va a ver reflejado al final. ¿Vale? Ahorros, trámites de entregas, ok. Bien. Ok, les dejo el ejercicio. Y ahí van a surgir más inquietudes. Es muy interesante, sugiero que lo hagan. Me escribe también Patricia, el apoyar a los proveedores lleva a que nos apoyen con nuevos proyectos, correcto, nuevos materiales, correcto, socios estratégicos, ¿sí? Y este es el momento donde tenemos que acudir a ellos, ser flexibles, pedirles que que ese contrato que se va a vencer o que se entrega, la aceleren, ayudarles también a hacer benchmarking. ¿Qué más tenemos aquí? Índice de riesgo de suministro. ¿Dónde se ve? Ok, ya respondimos. Ok. ¿Más preguntas? Bueno, si no hay más preguntas. Ok, aquí viene más, correcto. Si no hay más preguntas, pues, agradecerles por su tiempo. Espero que este, esta herramienta de la matriz de progresionamiento les sirva para, para que ustedes puedan priorizar sus compras corporativas. Es un, es un, es una obra de webinar de una, de una materia que tiene, es bastante extensa. El ICESI tiene intención de extender este programa de compras bastante porque está teniendo mucho auge. Si las multinacionales ya todas están solicitando a sus subsidiarias tener un departamento de compras, quieran o no, es obligatorio, ¿sí? Para que las compras se centralicen en un sitio. Ya se dieron cuenta que, que cuando compra todo el mundo en la compañía hay mucho despilfarro de dinero, en cambio compras siendo monitoreado por ahorros, siempre va a generar, siempre va a generar que el dinero rinda más, que el presupuesto rinda más. Por eso yo sugiero siempre que esté a cargo del CFO, del, del gerente financiero, el jefe financiero, ¿sí? Estas, este modelo también funciona para, para organizaciones, ¿sí? No es solo para, para compañías que se quieran lucrar, también para compañías que sean no gubernamentales, que quieran mejorar sus niveles de gastos, clasificarlos como lo hicimos, ¿sí? En este momento de COVID hacerlo, si pudieron hacerlo, si no pueden para todos los 100 o 200 o su listado de elementos que compran, sectorizarlo, como ya les he dicho. Y, bueno, muchas gracias. Le cedo la palabra a Óscar. Muchas gracias, profesor Fernando. Muchas gracias a todos por conectarse a nuestro webinar. Les recordamos que la universidad tiene un amplio portafolio de programas de capacitación. La próxima semana estaremos publicando la programación de nuestros programas de manera virtual. Aquí les dejamos nuestros datos para que puedan contactarnos. También está la página de los cursos virtuales y también estaremos publicando la programación de los próximos webinars la próxima semana. También dejamos nuestras redes sociales para que nos sigan. Ahí también encuentran toda la información de nuestros programas y webinars. También estaremos subiendo este video para que lo puedan ver la próxima semana. Ya en el chat dejamos el link para que puedan visitarlo. Muchas gracias a todos y muchas gracias al profesor. Gracias, Óscar. Gracias. 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 Gracias.